Sí, hemos tenido el arribo aquí a nuestro hospital de aparatología muy importante. Dentro de ellas hemos recibido un sillón de parto para la sala de parto, lógicamente. El mismo es un sillón de los últimos que han salido al mercado. Es un sillón que reúne ciertas características como que es a control remoto, tiene mucho confort para la paciente y para que sea asistido durante el trabajo de parto y el nacimiento de su bebé. Por otro lado también hemos recibido una máquina de anestesia con pantalla táctil, también uno de los últimos modelos que hay en el mercado de industria cordobesa, o sea que animando también a la industria de nuestra provincia, que es sumamente útil para ese mismo espacio. O sea que la sala de parto ha quedado acondicionada no solo con un sillón que se transforma en camilla, sino que también hemos acondicionado ya con una máquina de anestesia, cosa que si uno tuviese una complicación, ni siquiera tenemos que cambiar a la paciente de quirófano, se podría trabajar en el mismo espacio físico. Y asimismo también hemos recibido una torre de artroscopía, la cual nos permite hacer un avance en todo lo que es la cirugía traumatológica, dado que en la parte pública no había ninguna torre en todo el departamento sur de la provincia, y la misma nos va a facilitar muchísimo el trabajo, no solo para los traumatólogos, sino también que le evita al paciente la derivación hacia centros de mayor complejidad en ciudades más grandes. Imaginamos que esto implica un salto en la calidad de la atención que el hospital le da, obviamente, a aquellos pacientes que se dirigen a la institución. No cabe duda al respecto, dado también el número creciente que tenemos de pacientes que se van sumando aquí a la atención de nuestro hospital, y la parte de maternidad, ni hablar que ya hemos estado en algún momento comentando esta situación, que hemos llegado a tener más de 50 nacimientos mensuales, de acá, de Marcos Juárez y de todo el departamento de Marcos Juárez también, lo cual, bueno, esto es un número importante que nos exige a nosotros ponernos a la altura de las demandas que tenemos. Bien, Eduardo, me imagino que agradecido con el hecho de este nuevo instrumental. Sí, la verdad que estábamos muy satisfechos, ya la semana pasada ya están en nuestro hospital, todo esto lo pudimos obtener con recursos propios de nuestro hospital, teniendo en cuenta que es facturación de las obras sociales. Nosotros con ese dinero que facturamos mensualmente a las obras sociales, mandamos un proyecto de acuerdo y ellos nos aprueban la necesidad que tenemos, que obviamente sí, la elección es de la dirección. Como te comentaba Lorena, decisión de parto con las guardias activas de los obstetras y con las guardias activas de los neonatólogos, eso quiere decir que están las 24 horas en nuestro hospital. El objetivo final es mejorar las salas justamente para mejorar el número de partos con respecto a las cesáreas, porque estamos en ese sentido trabajando para lograr esa situación, ya que tenemos un alto número de cesáreas y eso lo venimos corrigiendo con la guardia activa, pero también hay que mejorar la calidad edilicia donde van a nacer esos bebés. Así que en ese sentido ya está la sala de parto con una cuna nueva, como te decía la doctora, decisión de parto que es de mucha calidad, que tiene regulación eléctrica y bueno, hacía más de 20 años que estaba el mismo, realmente no estaba en buenas condiciones. Con respecto a la mesa de anestesia, tenemos una nosotros que es alemana en este momento, que es de muy buena calidad y es nueva, hace 6 meses. Esta viene a poner ya un fin con respecto a las necesidades de aparatología para anestesia, ya que la que teníamos antes tenía 20 años, así que tenemos una tranquilidad en el quirófano con dos máquinas nuevas, flamantes, de muy buena calidad, así que tendríamos ya que estar tranquilos por un tiempo prolongado.